...virtuando la antigua PTJ y se fue creando una mala imagen del CCPC. ¿Qué pasó ahí? Y le dije a ellos, ¿cómo hacemos para levantar la imagen de la institución? ¿Y cómo hacemos para moralizar a la inmensa mayoría de hombres y mujeres que trabajan en el CCPC? Yo se los pregunté y he entrevistado a varios comisarios, hombres y mujeres del CCPC, en función de reestructurar, reorganizar y elevar y rescatar la imagen que debemos tener. ¿Qué debe ser el CCPC? El CCPC no debe estar patrullando. El CCPC no debe ser Alcabala. El CCPC no puede ser escolta de nadie. El CCPC debe ser la policía de investigación criminal y científico de este país. Por lo tanto, fue un error eliminar el IUPOL, el Instituto Universitario de la Policía Científica. Y el presidente ya tomó la decisión de rescatar y elevar el nivel de la academia científica del CCPC que no tenga nada que envidiarle al FBI ni al Scott Langyard. Segundo elemento, el CCPC tiene que ser un órgano desconcentrado con autonomía financiera. Porque dentro de esa institución, para hacer cualquier cosa, tienen que pedirle permiso. Al Ministerio del Interior y entre la burocracia se va paralizando la institución. Tercero, necesitamos formar hombres en los aspectos criminalísticos, datiloscopistas, expertos en planimetría, en balística, para que realmente puedan tener los instrumentos de investigación criminal. Y por supuesto, y por supuesto, es necesario darle una calidad de vida. Desde las instalaciones que tiene el CCPC hoy, que son un rancho. Y hay que decirlo así. Hay que terminar las nuevas instalaciones en San Agustín para que estos hombres y mujeres tengan un lugar digno. Y además su seguridad social. Y yo estoy trabajando para que la gente del CCPC tenga una seguridad social integral. Ahora, de la mano, hay que decirlo también por la calle del medio, así como estoy preocupado por ese nuevo CCPC, del cual nos sintamos todos orgullosos, hay que decirlo que hay que enfrentar las mafias institucionalizadas. Y en ese sentido, apenas a comienzos de la semana, tuvimos la necesidad, y hay que decirlo, hay que decirlo de allanar toda una delegación del CCPC en el Valle, donde lamentablemente, y hay que decirlo, es lamentable, bueno, desde esa delegación, se dirigía el delito de extorsión y el delito de secuestro. Y ajustado a la ley, apegado a la investigación fiscal y dirigido por un tribunal, tuvimos que allanarlo y detener allí un número importante de comisarios y oficiales que fueron imputados por la Fiscalía General de la República. Ahora, yo... Y eso ocurre también en el Valle. Ahora, fíjate, yo me dirijo... No ocurre en el interior. Me dirijo el país y me dirijo a los funcionarios del CCPC a nivel nacional. Les hago la siguiente pregunta. Yo estoy seguro que la inmensa mayoría de ustedes, que son honestos y trabajadores, deben sentirse bien por este adesentamiento de la institución. ¿Cuáles deben estar molestos? Deben estar molestos los que forman parte del crimen organizado, los que trabajan para las mafias, y los que pisotean el buen nombre de la institución policial. Ahora, estamos seguros que la inmensa mayoría son los honestos, pero vamos a trabajar juntos, ustedes, la mayoría honesta, y nosotros para desentrar esa institución, porque Venezuela se merece una policía de investigación criminal respetable, respetada, eficiente, eficaz, de la cual ustedes y nosotros nos sintamos orgullosos. Ahora, ¿es una tarea difícil? Es difícil. Es una tarea que no se realice de un día para otro. Estamos claros. Ahora, yo le tengo una propuesta al compartido de otra presidenta, Nicolás Maduro, integral de reorganización, reestructuración, fortalecimiento de la institución, y para que tengamos realmente una institución confiable, porque tú lo decías hace rato, ¿qué es lo que hay que rescatar de las instituciones policiales? La confianza. Claro. Que cuando tú veas una patrulla de la Policía Nacional, de la Policía Municipal, de la Policía Estadal, o del CICPC, tú no digas, ay, este me va a matraquear, ¿cuánto me irá a quitar? Ay, Dios mío, ¿cuánto me irán a extorsionar? Sino que cuando tú ves una patrulla, tú sepas que hay un amigo, que hay una persona que te va a proteger, que hay una persona que te va a dar confianza. Bueno, esa es la tarea, Carlos, compleja, difícil, alguien tenía que hacerla, y el presidente de la República tomó la decisión de dejar eso en manos de una comisión, que yo presido, y te digo, yo estoy colocando el mejor de mi esfuerzo, de mi conocimiento y de mi cariño como policía y como venezolano para poder adecentrar esas instituciones y dejar en estos cortos seis meses encaminado un sistema policial que realmente valga la pena y del cual nos podamos sentir orgullosos. Y te quiero decir otra contación. La Policía Nacional Bolivariana es una buena policía. Ahí tenemos en calle ya 25 mil muchachos y muchachas. Tenemos casi 35 mil en aula. Es una policía que ya a final de año va a tener 40 mil hombres y mujeres. La estamos trabajando también para fortalecerla, para revisar su estructura, para hacerla más funcional, para que realmente sea una policía que respete al ciudadano, sea una policía de proximidad, sea una policía que genere confianza. Hoy la tenemos distribuida en ocho estados del país. A final de año estará en once estados. Va bien. Hay que fortalecerla. Y también le tengo al señor presidente de la República una propuesta integral que hemos trabajado con el propio general Urdaneta, el director de la Policía Nacional, y un grupo de oficiales, hombres y mujeres, comprometidos, que quieren la policía y que están dispuestos a aportar sus mejores esfuerzos para que realmente en el país tengamos unos cuerpos de policía confiables. No sé la palabra. Ojalá. Porque hay hechos donde aparecen que ya había involucrado agente de la Policía Nacional. Sí, sí, lamentablemente. Se inventó un atraco, homicidio. Lamentablemente, en la Policía Nacional, Carlos, se han abierto 600 expedientes. Imagínate. Entre 25 mil. Y estamos trabajando para que esa policía no se vaya a corromper. Y como lo dijimos en estos días, y no es que nos queramos aquí... ¿Expedientes por qué? Rambo. Bueno, por diversas denuncias. Diversas denuncias. Y fíjate, yo quiero decir lo siguiente, no es que seamos Rambo ni nada por el estilo, pero la decisión es que seremos implacables contra la corrupción policial, sea de gobierno, sea de oposición, sea municipal, sea nacional, y yo pido la confianza de la ciudadanía, pido la confianza de la inmensa mayoría que son honestos y comprometidos, que trabajemos juntos. Porque una policía decente la necesitamos todos, gobierno y oposición. Hay otro factor que incluye mucho sobre la ineficacia policial que es el temor de los policías de actuar. Y conversando con algunos de ellos dicen, a veces yo veo secuestrando a alguien y me lavo las manos, porque no sé si el preso voy a hacer yo o voy a hacer el secuestrador. Tiene toda la razón. O vienen unos colectivos...